Hola, mi nombre es Cristian Carvajal y hoy les traigo una deliciosa receta, lomo chicharrón al barril. Los invito para que me acompañen. Tomamos nuestro lomo y vamos a generarle cortes por el lado de la piel aproximadamente en distancias de 1 a 2 centímetros. La idea es generar estos cortes sin llegar a la proteína. Ahora, para nuestro adobo vamos a utilizar un litro de agua por cada kilo de carne. Nuestra pieza de lomo chicharrón pesa 2 kilos, así que utilizaremos 2 litros de agua. Y esto lo vamos a licuar. Después de licuar todo muy bien, vamos a colocar en un recipiente toda la mezcla. Introducimos nuestra pieza en nuestro adobo y con ayuda de una jeringa vamos a inyectar la pieza. Tapamos y llevamos a refrigeración. Vamos a colocarle una capa de sal solamente por el lado de la piel. Pasado el tiempo de deshidratación de la piel con la sal, le retiramos muy bien la sal de la parte de la piel. Colocamos dos hojas de papel aluminio. Colocamos los ganchos por el lado de la proteína. Y llevamos a cocción. Tiramos de la cocción del barril. Lo cedemos a destapar. La temperatura ideal de este corte interno debe ser aproximadamente de 55 grados para poderlo destapar y continuar con su cocción. Llevamos nuevamente el barril con el lado de la piel hacia el fuego para poder tostar nuestra pieza. Dejamos que la piel se ponga crocante y logrando una temperatura interna de 65 a 67 grados internos y retiramos del fuego. ¡Gracias! ¡Gracias!